Ha muerto el referente de las letras portuguesas, José Saramago ha fallecido en su casa de Lanzarote en las Islas Canarias poco después de la una de la tarde hora local a los 87 años. Padecía de una leucemia crónica, esta mañana se había levantado, desayunado y charlado con su esposa y traductora a la española Pilar del Río, más tarde comenzó a sentirse mal. Hijo de campesinos que emigraron a Lisboa en su infancia, publicó su primera novela con 25 años, sin embargo la fama le llegó cuando sumaba 60 con memorial de un convento. Su obra de Evangelio según Jesucristo levantó ampollas en el Vaticano y fue vetada en Portugal en 1992. Un año después decidió fijar su residencia en Lanzarote. En 1998 fue reconocido con el Nobel de Literatura. Deja obras como ensayos sobre la ceguera o las pequeñas memorias que recogen sus recuerdos de la infancia. Si yo pudiera revivirlo, suponiendo que si yo pudiera revivirlo, lo reviviría todo. José Saramago deja un trabajo que aunó su labor de escritor con una comprometida denuncia de la injusticia. Comunista en su juventud y crítico con la actual izquierda, decía que no podía cambiar el mundo pero que sí podía afirmar que era necesario cambiarlo. Y lo hizo, recorriendo todo el globo para incitar a quien lo escuchara a que saliera del rebaño.